¿Qué tal amigos? Hoy vengo a presentarles otra zona de Hunt ubicada en Darasha, específicamente Burster Spectre. Está ubicado un poco a la izquierda de los Esqueleton Elite Warrior y cerca de Dreyfya. Este respon se los recomiendo para unos niveles 220 aproximadamente. Recomiendo que el Kina sea 200-220, dependiendo de su arma. Si es Club, que sea 220. Si es Axe, que sea 200. Y si es Sword, que sea 200-210 aproximadamente también. Los Magos pueden ser un poquito más bajos. Pueden ser desde 150 hasta 180. Como ven aquí, el Druid es como 170 y el Sorcerer es como 160. La recomendación es que obviamente sean más o menos en el mismo nivel todos los de la guild del team para que maten más rápido. Pero de preferencia pues que el Kina sea el más alto, para que pueda tanquear un poquito más y puedan matar más rápido. Les recomiendo y les digo que sean 220 aproximadamente ya para usar las armas de elemento. Que viene siendo la Cobra Club, la Phantasma Lax o la Sumer Blade. Y pues si pueden usar Electroplasmix Shield en caso de que sean Club o Axe, pues háganlo. Porque les están dando 3 cada que usan ese Shield. Y aparte les da protección de Ice, que es lo que ayuda mucho a este respawn, que es aproximadamente 45, 45 Ice, 45 físico. Traerse sus Garlic Necklace y pues traer su set de físico de preferencia. En este Kina tengo Powerful de Mana y de Strike en la arma. Powerful de Vida en el Armor y Powerful de Mana en el casco. Ya no tengo Embuimen de Defensa de Hielo en ninguna de las dos. Solamente es Electroplasmix Shield y el Garnit Necklace de protección. Otro tip que podría hacer para que ustedes les peguen un poquito menos como Kina. Es traer el Bunny Fiddle, que es el que dan cuando haces el acceso a Mirror a completo. O sea, está haciendo la quest de la de Mirror, donde entras a las turbasuras. Dado caso que puedas comprarlo, este te ayuda un poquito más, ya que te protege igual Life Drain. La experiencia que se llega a hacer aproximadamente es como de 3.5kk, con estamina, con 150. Y se puede llegar a ser un poquito más, ya a niveles un poquito más altos, como 250 aproximadamente. Y del dinero cada hora se saca como... varía mucho. Pero puedes sacar de 30 a 50k de profit para cada quien por hora. El dinero no es muy bueno, pero lo que más conviene es el XP que se llega a hacer aquí. Que es la que te va a ayudar mucho a subir más niveles para irte a otro respawn. Y pues yo creo que sería todo. En una hora puedes matar hasta 700 búrster. Aproximadamente, 600-700 búrster. Entonces como en unas 4 horas yo creo que podrían acabarlo muy bien. Que viene siendo unos 2-3 días de hunt. Les recomiendo que si llegan a utilizar bombas, llegan a utilizar bombas pero solamente en spots donde no tenga que interferir el camino. Ya que de repente los magos se paniquean o cosas así. Y llegan a utilizar la bomba donde estén. Entonces yo les recomiendo que utilicen bombas cerca de las paredes. Donde no interfieran mucho en el camino de que vayan a correr los monstruos. Y pues simplemente eso. Yo creo que si les sale muy bien, las hunts te van a estar muy bien. Y pues seguir más o menos los pulls que se llegan a realizar en este respawn. Y pues hasta aquí el video de hoy. Gracias por haberse pasado y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.